Un ciudadano estadounidense denunció que su esposa falleció el pasado viernes en un accidente de tránsito en la avenida España Santo Domingo, porque un conductor transitaba en vía contraria. El hecho ocurrió cuando se trasladaban en un taxi desde el aeropuerto Las Américas hasta el hotel en el que se alojarían. Durante el fin de semana, la pareja vino al país para asistir a una boda el sábado. Felipe Gabriel Tieppo Bertone También pidió que la persona que provocó la muerte de su pareja sea sometido a la justicia. El caballero narra que aterrizaron el suelo dominicano el pasado viernes en horas de la madrugada y abordaron un taxi con destino al hotel, momento en que un vehículo a alta velocidad y en vía contraria los impactó, falleciendo su esposa, tiempo antes de recibir atenciones en un centro médico. El extranjero expresó que lo que está solicitando ahora es justicia y ayuda para poder llevar el cuerpo hasta Estados Unidos, país de origen de la dama. Para el Centro de Noticias del Este de Televisión del Este, les informó Juan Bautista Guerrero.